En el marco del programa Quebec Sin Fronteras del Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec, Canadá, siete jóvenes canadienses y una acompañante de la Universidad de Sherbrooke, en coordinación con la ONG Aini Desarrollo, hicieron entrega al alcalde de Comas, Miguel Saldaña, las obras de descontaminación y mantenimiento de las riberas del río Chillón, que consiste en el sembrado de árboles frutales mantenidas con riego tecnificado por goteo. Gracias por admirar nuestro trabajo, porque fuimos más o menos una semana a trabajar aquí con todo mi grupo de amigos de Canadá. Somos orgullosos de este primer paso al lado del río Chillón. Creo que es solamente el primer paso. Espero que la municipalidad de todo Lima al Norte, los universidades, van a continuar este muy bonito y lindo proyecto para decontaminar y recuperar el río Chillón. Este trabajo se desarrolló con el apoyo de la Municipalidad de Comas, el alcalde Miguel Saldaña y los propios vecinos que habitan en las zonas cercanas a las riberas del río Chillón. El trabajo de ustedes queda en nuestro compromiso y en nuestras manos continuarlo. Poner más de este sistema de riego para que se garantice. Seguiremos sembrando los árboles frutales y seguiremos nosotros. Entonces, hoy, todavía el agua circula por aquí. El río ha perdido biodiversidad. Vamos a parar la contaminación. Pongámosle ganas y recuperemos la biodiversidad y revivamos al río. Yo creo que la naturaleza, con su sabiduría, nos premiará con devolvernos todavía la posibilidad de mirar un río en su dimensión verdadera, no solo ecológica, sino también paisajista. Muchas gracias, amigo de Canadá. Sector de Tamborrío, quienes se encargan de su mantenimiento y verse favorecidos posteriormente con los frutos de las higueras, ciruelos, naranjas y membrillos que han sido cultivados y además de servir de protección ante la crecida y torrentadas del río. Al momento de recibir los trabajos de los jóvenes universitarios, el alcalde de Comas se comprometió a continuarlos porque están dentro de los puntos de la agenda del Pacto por Lima, que consiste en implementar las medidas de protección y gestión de los recursos hídricos de las cuencas del río Rimac, Lurín y Chillón.